¿Qué tal amigos y amigas? Un gusto y un placer poder saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Hoy me da muchísimo gusto compartir micrófonos con mi buena amiga Arleth de la Torre, directora general, por supuesto, de Poder de la Noticia, y Lina Caballero Cortés, por supuesto, de Interacción MX. Un servidor, Hugo Rodríguez Solares, me da muchísimo gusto poder estar aquí con la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco. ¿Cómo estás, estimada Claudia? Muy bien, muy contenta de recibirles, de platicar con ustedes, sobre todo en una fiesta, en una fecha tan importante, tan emblemática como mexicanas y como mexicanos. Presidenta, pues hoy se celebra el tradicional grito de independencia, ya estás lista. ¿Qué le prepara a los poblanos? Ya estoy muy contenta, realmente es un gran honor el que se siente. Es la ceremonia solemne, la ceremonia cívica, que marca de por sí el protocolo de este palacio tan impresionante, tan maravilloso, que es el Palacio Municipal, el Zócarlo de la Ciudad de Puebla, que representa el corazón del pueblo de Puebla, y una celebración que no le pertenece a nadie más que a las poblanas y que a los poblanos, que a las mexicanas y que a los mexicanos. Es que sí, muy entusiasmada, muy contenta, pero además yo creo que post-pandemia, la gran oportunidad de que esta celebración la celebremos con mucha responsabilidad, con mucha corresponsabilidad como sociedad, ya preparados en diferentes puntos, ahorita pudieron observar, con los dispensores de gel antibacterial, sanitizantes, cubrebocas, pero también con la música, el sabor, lo que nos representa también como mexicanas y mexicanos. Presidenta Claudia Rivera, bienvenida a Interacción, un gusto compartir con usted, saber qué significa este grito especialmente de Independencia 2021 para usted, y especialmente de este gobierno que si bien, bueno, concluye de alguna manera, se prevé que sigan, obviamente, estando en Puebla y que deje y que sea relevante para todos los poblanos. Mira, representa un enorme orgullo porque nos hacemos conscientes de que las transformaciones que ha vivido nuestro país no han sido fáciles, pero que la historia siempre te dice si estuviste del lado correcto o no de la misma. En nuestra independencia, hace 211 años, que fue la lucha de independencia, mucha gente nacida en estas tierras estaba dispuesta a defenderla, a luchar por ella, a soñar con una nación libre y soberana, con ese México independiente, que no era el territorio que hoy conocemos, era todavía una excepción mayor, y hubo gente que estuvo dispuesta a no defender la causa, que tenía sus dudas, sus propias ideas, quizás más conservadoras en el pensamiento, pero a 211 años, hoy no hay un solo mexicano o mexicana, una gente nacida en esa tierra que no sienta un orgullo y una identidad. Y posterior a nuestra independencia hubo un proceso de polarización, eso también ocurre después de cambios profundos que vive o que ha vivido la historia de nuestro país. Y hoy, en 2021, representa ese recordatorio de nuestra identidad, saber de dónde venimos para tener muy claro por qué estamos aquí y hacia dónde queremos caminar. Y a mí me parece que este proceso que nos ha tocado vivir, que a partir de 2018 en una ciudad como la nuestra, como esta Puebla, hayamos roto el molde de la política tradicional y por primera vez nos estemos involucrando, nos hayamos involucrado, gente que viene de la sociedad civil, de esos atelismos, de esas causas sociales, que son las causas de todas y de todos, es un parteaguas importante que quedará sentado en la memoria de este archivo. Hoy están en el Archivo Histórico Municipal, que es el archivo histórico más importante de América Latina, y es ese recordatorio que quedará escrito en estos libros, en esta historia, y que da un buen principio para lo que viene. Creo que estos tres años se convierten en un buen comienzo para esa conciencia que estamos teniendo como sociedad, fortalecerla, consolidarla y avanzar a ese sueño de una nación que buscamos todas y todos. Presidenta, en la historia de Puebla, pocas veces han sido los presidentes que salen al balcón, principalmente hoy con la firme convicción de ser protagonistas hoy en Puebla. Para Claudia Rivera, ¿qué significa esta responsabilidad que se tiene también con los poblanos? Porque echándonos un clavado a la historia, pocos han sido los presidentes que dan el rito desde Palacio Míncipe. Y ahora habrá también ese recordatorio porque es quien preside, es una mujer en el nombre y quizás en la forma de Claudia, pero que va representado muchas mujeres, aquellas que también nos dieron patria y libertad, y que recuerda también la fortaleza que tenemos los municipios. Los municipios somos el orden de gobierno de mayor cercanía a la gente. El valor, la autonomía de los municipios es algo que va a quedar también representado en el grito de esta noche. Poder recordar que la fuerza y la posibilidad de un desarrollo de abajo hacia arriba, desde lo local, con los gobiernos municipales, es algo que también está reconfigurándose, cambiando a nivel nacional, porque hay una fortaleza también en la riqueza que tiene cada municipio, y bueno, pues será símbolo también de esa autonomía municipal, que además, vale decirlo, tu autonomía tiene que ir ligada también a tus fortalezas como municipios. Yo me lleno de orgullo y me gusta reiterarlo porque las poblanas y los poblanos debemos saber también que este es el primer año, este 2021 es el primer año que estamos libres de deuda pública, de un peso más que veníamos cargando como sociedad, y que da testimonio de que la fórmula que ha aplicado el presidente Andrés Manuel López Obrador de combatir la corrupción, de fortalecer las finanzas, de no generar endeudamiento y de distribuir equitativamente los recursos, es decir, de hacer justicia social, es la fórmula que va a servir para nuestro país, que está sirviendo y que nuestra ciudad y nuestra casa ha permitido para sanear sus finanzas para acabar con esa deuda y que es simbólico también decir que al 200 años de la consumación de la independencia estamos también libres de deuda pública. Presidenta, ¿cómo te sientes en estos momentos? ¿Fortalecida? ¿Satisfecha? ¿Cuál es el panorama que vendrá para Claudia de Abragrado? Sí, me siento muy... bueno, de entrada es un honor, un orgullo el que sientes aquí adentro cuando reflexionas lo que ha significado todo este camino y que la ciudadanía haya puesto la confianza en la propia sociedad, en ese cambio de paradigmas. Me siento fuerte, he aprendido muchísimas cosas, si bien el venir de las resistencias, de las luchas sociales te hace fuerte, te enseña también una manera a defender los ideales, las convicciones, a que cada paso que te toca dar en el camino tiene que ser con total intempidad. No está permitido a una luchadora social dejar trozos de dignidad en el camino y eso es algo que también se logra reflejar hacia afuera y que me permite sentirme satisfecha porque ha sido así mi conducción. Yo siempre he mencionado que en el ejercicio de gobierno pueden cometerse errores técnicos y eso se tienen que reconocer. Lo que no podemos permitirlo, lo que yo misma no podría permitirme es un error ético. Eso creo que hace la diferencia y eso también es un nuevo modelo de cómo hacer política, de cómo hacer gobierno y de cómo hacerlo siempre de la mano de la ciudadanía. Así es que además de estos elementos que les comento, me siento yo muy agradecida por el conocimiento, por la enseñanza y por supuesto eso me hace más responsable para seguir trabajando por mi ciudad y por mi país. Así es que ahí lo voy a seguir haciendo, en diferentes trincheras, pero con la convicción igual de fuerte. Presidenta, preguntarle, en esta parte de la historia, ¿qué deja Claudia Rivera de Banco, la presidenta, a la historia de Puebla? Y además, ¿qué se lleva la mujer como parte de la sociedad Puebla? Bueno, de entrada, el hecho de que me haya tocado ser la primera presidenta poblana en ocupar este espacio, la que lleva la votación más alta en toda la historia de nuestra ciudad, me tocó impulsar el primer gabinete paritario. Y eso es reconocer que las mujeres no acabábamos de llegar, que siempre habíamos estado ahí, haciendo, escribiendo nuestra historia, transformando la vida de nuestro país, pero sin la oportunidad de ser reconocidas. Hoy se generaron esas condiciones, generamos también esos cuadros sociales, ciudadanos y de servidoras y de servidores públicos. Y creo que eso es algo también muy importante, la propia búsqueda de la igualdad y la construcción de la paz, a través de haber roto también ese modelo de cómo se manejaba o se conducía la seguridad pública de una ciudad, de un estado, hoy dejamos un parte de aguas también muy claro. ¿Por qué sí darle la confianza a las mujeres para empezar a tejer, institucionalizar y dignificar el servicio público al interior? Y creo que el reconocimiento de los indicadores mismos en materia de seguridad se vuelve algo relevante. A nivel estatal se ha reconocido los errores que tuvieron, incluso las designaciones de algunos personajes que vinieron de otros estados y que no se apegaron a los principios de la legalidad y de ese compromiso o responsabilidad en materia de seguridad. Y creo que eso es algo que también ha podido atestiguar la ciudadanía, es parte del legado o será parte del legado. El que hayamos sido la primera administración en acabar con la deuda pública será parte del legado que quedará en nuestra historia, porque eso sí, ninguno anterior lo había logrado, de ninguna corriente política por citarlo o por englobarlo en alguno de estos marcos. Y yo creo que también esa visión a favor del medio ambiente, del cuidado o el bienestar animal y aquellas acciones que permitieron hacer visibles a las juntas auxiliares, a las colonias, a toda la composición de la ciudad, se convierte también en otro de los legados, porque se trabajó a ras de piso con la gente, con la gente, y con ese mandato popular que ha sido. Hoy es la fiesta de independencia. Y algunos decían que no tenía que ser festejos vulgares. Vulgar viene del vulgo, vulgo es el pueblo. Esta fiesta de independencia le pertenece al pueblo, es del pueblo. Y por eso es que sentimos todos ese orgullo. No escuchan tantito la música y hasta sientes como que el corazón te partita y los pies ya quieren. Eso es nuestra identidad como mexicanas y mexicanas. Presidenta, hoy te notamos muy efusiva, muy contenta, muy con ganas de, como tú bien lo comentas, ya de festejar esta fiesta de independencia. Hoy veremos a Claudia Rivera en el balcón. ¿Tendrá alguna sorpresa que incluya dentro del grito de algún personaje, algo emblemático que de repente para Claudia diga, bueno, pues hoy aparte de Josefa, aparte de todos aquellos que nos dieron parte, ¿habrá algo más que eso, Presidenta? ¿Alguna sorpresa? Bueno, no será sorpresivo porque además ya lo conocen, es parte de hacer visible que la lucha, todas las luchas como nuestra independencia, no solamente la hicieron los hombres que nos dieron patria, sino también las mujeres. Poderlo enfatizar en el grito, en esa plaza que es nuestro Zócalo y que es un festejo de las pobladas y los poblanos, va a ser creo que algo importante. Hoy tenemos ya evidenciado en la fuerza del municipio, ¿no? Yo creo que esos van a ser los elementos. Por eso digo que ya no son sorpresivos porque ha sido, aparte también de lo que yo me he enfocado mucho en resaltar y pues que lo verán siempre en esa dinámica, con emoción, con entusiasmo, con responsabilidad, con orgullo y de la mano de la gente. Ahí me van a ver en el festejo del pueblo de México con el pueblo, pero además respetando o cumpliendo esa corresponsabilidad de respetar las medidas sanitarias. Presidenta, el mensaje para los poblanos y esta noche, ¿qué cenará la Presidenta? ¿Qué le gusta más? ¿Tacos? ¿Chalupas o pelonas? Pozole. El pozole me gusta muchísimo. Yo creo que eso voy a comer yo. Habrá pozole, chanclas, por cierto, mole de panza, que también es muy rico. Y bueno, en el corredor cultural, para las poblanas y los poblanos que vengan a vivir su ciudad, también para quienes lo decidan hacer desde su casa, de manera responsable, habrá transmisión en vivo. quienes decidan acudir a vivir su centro, su ciudad, a celebrarlo, también lo haremos de manera responsable, por eso ya se han colocado en diferentes puntos de los dispensores. ya es parte de nuestra nueva normalidad. Y bueno, en este corredor cultural verán también exposiciones y podrán experimentar el sabor de nuestra cultura gastronómica, porque eso también es algo que nos distingue. Es de las mejores cocinas, la de las poblanos, la de Puebla, y entonces creo que todo se estará ajustando para que nos acordemos qué bonito se siente vivir nuestro México. Presidenta, preguntarle si en este medio de todos los temas de inclusión que se manejaron en la ciudad de Puebla, en la capital de Puebla, si se avanzó, perdón, socialmente hablando, y pues obviamente si efectivamente aplica este grito de independencia este 2021. Yo creo que sí, avanzamos de manera importante. Las luchas que se dieron a favor de la igualdad, de las mujeres, por supuesto, en esa contribución para la autonomía de las mujeres, la independencia económica, el fortalecimiento y el reconocimiento para ocupar diferentes encargos, no solo desde el ejercicio de gobierno, sino también para potencializar esa capacidad de emprendimiento como empresarias, fue algo importante. Pero también, en este tipo de grupos poblacionales, la visibilización, quizás el impulso a la comunidad LGBT, a los derechos que tenían que ser una garantía, cumplimos, me parece, con la agenda de un movimiento social, que es el movimiento social más grande de América Latina, y que fue gracias a ese movimiento que tuvimos la oportunidad de gobernar, y creo que en eso cumplimos a cabalidad la agenda, hacia las mujeres, hacia la comunidad LGBT, y por supuesto, hacia el derecho de todas las personas, desde los niños, las niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores, con diversidades físicas, pero buscando siempre que socialmente se alcanzara esa igualdad. Presidenta, algo más que quisieras abundar, oye, antes del grito de independencia. Bueno, nada más reiterarles y recordarles que no solamente en estas fechas debemos de recordar con fuerza nuestra identidad, que nuestro país necesita mucho de todas y de todos, que no podemos escatimar en brazos, en manos de trabajo, en corazones que latan por nuestro país. Este es un principio de un proceso de transformación, de un cambio, y hay que seguir trabajándola, construyendo entre todas y entre todos ese sueño de una nación, de un México independiente, con todas las mujeres por las que fuimos, por las que somos y por las que seremos, para que se garanticen los derechos de todas y de todos. Pues, Presidenta, a nombre de este equipo de Arlet de la Torre, de Poder a la Noticia, de Lina Caballero, de Interacción MX, de un servidor, Hugo Rodríguez, quiero agradecerte que nos brindes este espacio, y pues a disfrutar las fiestas patrias, yo creo que está todo preparado, todo listo, todo preparado, ya lo mencionaste anteriormente, no vamos a parar por el tema sanitario, el tema del control de la gente, el tema de que hoy la seguridad que se vive en el primer cuadro es impresionante, y es con el único propósito de que hoy los poblanos, que nos sentimos mexicanos de verdad, bueno, pues podamos disfrutar de estas fiestas patrias. Presidenta, muchísimas gracias. Así va a ser, y que también tenga certeza la ciudadanía, el despliegue policial, de cerca de 2 mil compañeras y compañeros policías, además protección civil en todo el municipio, en las juntas auxiliares, en la zona del centro para los que vengan en todo el corredor, que es el Zócalo, el barrio de Los Apos, la Plaza de la Democracia, el barrio del Artista, y ahí se conecta hasta el barrio del Alto, es decir, toda esta conectividad que hemos logrado hacer, cuidando las recomendaciones sanitarias, adaptándonos a esa normalidad, reactivando la economía, y bueno, con el gusto de recibirles y de celebrar nuestra identidad nacional. Gracias, Presidenta. Gracias, gracias. 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 Gracias por ver el video.